El atasco. ¡Mirad! ¡Es Pocoyo! ¿Qué está haciendo? Tiene un silbato. Hay un semáforo. Y un paso de peatones. ¡Ah! ¡Pocoyo es guardia de tráfico! ¡Fantástico! La siesta de Pajaroto. ¿Una bicicleta? ¡Picicleta! ¿Un autobús? ¡Un autobús! ¡Un autobús! ¡Un autobús! ¿Un coche? ¡Pocoyo! ¡Un autobús! ¡Un autobús! ¡Coche! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Coche! ¡Adiós! En fin... ¡Buenas noches! 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 ¡Un silbato! ¡Un silbato! ¡Muy bien! ¿Y eso? ¡Un semáforo! ¡Eso es! La luz roja quiere decir que hay que pararse. La luz verde quiere decir que podemos cruzar. ¡Oh, oh! ¡Bum! ¿Podéis decirle a Pato qué es eso? ¡Un paso de peatones! Siempre hay que cruzar la calle por el paso de peatones. ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice, un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice... ¡Sentarse! ¡Eso es! ¡Que se siente todo el mundo! ¡Sentarse! 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 ¡Pulpo dice! ¡Levantarse! ¡Levantarse! ¡Que todo el mundo se levante! ¡Levantarse! ¡Levantarse! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Tumbarse! 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 ¡Que todo el mundo se tumbe! ¡Pulpo dice! ¡Eso es todo! ¡Uy, uy, uy! Esto no tiene buena pinta Pato dice que necesitamos un guardia de tráfico, Pocoyo Tenéis que estar atentos al semáforo, al paso de peatones y al silbato Ahora ya sabéis por qué es necesario un guardia de tráfico ¡Mucho mejor! Si la calle quieres cruzar, usa el paso de tebra Mira siempre el semáforo y escucha el silbato del guardia de tráfico Semáforo Paso de tebra Silbato Bicicleta Autobús Coche Si la calle quieres cruzar, usa el paso de tebra Mira siempre el semáforo y escucha el silbato del guardia de tráfico Unosize Más Vendilla LAS LOS LAS Las Mal Lo Mo Las Esta es la liga de los superhéroes extraordinarios que combaten el aburrimiento. Si quieres conocer el secreto de sus poderes, te escucha con atención. Aquí viene Super Pato con su baile de robot. Mega elástico porque come guisantes con jamón. Más alto, más fuerte, más listo y más veloz. Cuando come judías verdes, es Super Pato. Superhéroes extraordinarios, superhéroes en acción. Ensalada de lechuga, para Eli es lo mejor. Más grande que una montaña, Eli mola mogollón. Pajaroto, siempre alerta, aunque sea un dormilón. Come siempre zanahorias, que le dan ultravisión. Superhéroes extraordinarios, superhéroes en acción. Superhéroes extraordinarios, superhéroes en acción. Superhéroes extraordinarios, superhéroes en acción. Superhéroes extraordinarios, superhéroes inactivos. Aquí está Pocoyo. Hola, Pocoyo. Hola, Pocoyo. ¿Pocoyo? ¿Pocoyo? No. ¿No qué? No, Pocoyo. ¿Ya no eres Pocoyo? Entonces, ¿quién eres tú? ¿Vosotros sabéis quién es el nuevo Pocoyo? Es un superhéroe. ¡Es un superhéroe! ¡Ah! ¡Claro, ya veo! La capa, la P. Un auténtico superhéroe. ¡Super Pocoyo! ¡Super Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Vaya! ¡Guau! ¡Tú sí que eres un superhéroe, Pocoyo! Pato, creo que Pocoyo quiere que juegues con él. ¡Ven, Pocoyo! ¡Ven, Pato! ¡Ven, Pocoyo! ¿Y cuál es la primera misión de Super Pocoyo? ¡Ayuda, amigos! ¡Muy noble por tu parte, Pocoyo! ¡Super Pocoyo emplea su supervisión para ver si alguien necesita ayuda! ¡Pájaro te atascado! ¿Atascado? No estoy seguro de que... Verás, Pato. Pocoyo es un superhéroe. Tranquilo. Sabe lo que hace. ¡Ven, Pocoyo! ¿Alguien más necesita la desinteresada ayuda de Super Pocoyo? ¿Lula? ¡Ven, Pocoyo! ¡Ven, Pocoyo! ¡Qué tranquila está Eli descansando! ¡Eli, haz la escala! ¡Eli, haz la escala! Verás, es que Pocoyo solo trataba de salvarte. Es un super... Mira, Pato. Pocoyo no se siente tan superhéroe como antes. ¿Por qué no le animas un poco? ¡Pato! ¡Pato, tu sombrero! ¡Socorro! ¡Que alguien le ayude! Seguro que en alguna parte hay alguien dispuesto a ayudar. ¡Pato! 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 ¿Quién? ¿Sabéis quién puede ayudar a Pato? ¡Súper, Pocoyo! ¡Pato! 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 Fantástico para ir de merienda, ¿verdad? ¿Qué ha sido eso? Me ha parecido un trueno. ¡Corre! ¡Recoge las cosas para que no se mojen! ¡Anda! Pero si no era un trueno. Solo era Pato tocando el tambor. Aquí estamos otra vez. Volvemos a empezar. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Eli quién falta en su merienda? ¡Su muñeca! ¡Falta la muñeca de Eli! ¡Falta la muñeca! ¡Vamos, vamos Eli! ¡Que no cunda el pánico! Estoy seguro de que tu muñeca está por aquí en alguna parte. ¿Recuerdas cuando la viste por última vez? ¡Eli! 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 Nunca harías algo así, ¿verdad, Pato? ¿Lo ves, Eli? ¡Eli! ¡Eso no está nada bien! Pero Eli, Pajarotón no ha podido llevarse tu muñeca. ¡Eli! ¡Esto ya es demasiado! ¡Esto ya es demasiado! ¡Eli! ¡Eli, en serio! ¡Valentina no podría cogerla aunque quisiera! Hola, Pocoyo Eli, por favor ¿Quieres tranquilizarte? Eli está muy triste porque ha perdido su muñeca, Pocoyo ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿Crees que puedes ayudar a Eli? ¿De qué se trata? ¡Detective Pocoyo! ¡Ah, ya veo! Este debe de ser el despacho del detective Pocoyo Siéntate Verás, lo que Eli intenta decir es que necesita que alguien le ayude a encontrar su muñeca Pocoyo la encuentra Parece que el detective Pocoyo ha localizado a un posible sospechoso Yo no creo que Pato cogiera la muñeca Estábamos allí y lo habríamos visto ¿Y vosotros? Creo que Pocoyo quiere saber si alguno de vosotros se llevó la muñeca Parece que el detective Pocoyo está siguiendo la pista de otro sospechoso ¡Aún no! Vamos, Eli No debemos atosigar al detective Pocoyo Encontrar muñecas perdidas lleva su tiempo El detective Pocoyo vuelve a la escena del crimen Eli quiere saber si se sabe algo de su muñeca, detective Pocoyo ¡Mira, Eli! ¡Es tu muñeca! No, quiero decir que está ahí ¿Podéis decirle a Eli dónde está su muñeca? ¡Está ahí! ¡Ven a ti! ¡Es sobre la cama! Debiste ponerla ahí cuando creías que iba a llover ¿Recuerdas? Señor detective Eli dice que puedes dejar de buscar la muñeca Supongo que esto significa que el caso está cerrado, Pocoyo ¡No! ¿No? Hay algo en el comportamiento de Eli que al detective Pocoyo le huele muy mal Le parece muy pero que muy sospechoso La muñeca no se ha separado de Eli ni un momento Y el detective Pocoyo piensa que debes una disculpa a tus amigos, Eli Un día ideal para organizar una merienda y resolver misterios ¡Bravo por el detective Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Muy bien! ¡Vas por buen camino! ¡GENIAL! ¡Parece que tras la ventana tenemos un pez! ¡GENIAL! Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por toda la ciudad Los limpios y parabrisas salten swish 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 Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish por toda la ciudad La botina del bus hace bip, 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 bip La botina del bus hace bip, bip, bip por toda la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por toda la ciudad Los bebés en el bus hacen wah, 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 wah Los bebés en el bus hacen wah, 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 wah por toda la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por toda la ciudad Por toda la ciudad, por toda la ciudad Fórmula Pato Bienvenidos a la gran carrera de Pocoyo Mirad qué maravilloso trofeo Pato parece muy seguro de que lo va a ganar Y aquí están los pilotos preparando sus coches para la carrera ¿No estás preparando nada, Pato? Ah, ya veo Estabas esperando un paquete Me pregunto qué es El gran motor campeón Ahora, a preparar tu coche ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Está vivo! ¡Pato, tu coche está vivo! Pero, Pato, ¿crees que el coche te entiende? Pues sí. Logrón Carrera está a punto de comenzar. Los pilotos hacen rugir sus motores, listos para competir y demostrar quién es el piloto más rápido. ¿Pato? ¿Dónde está Pato? ¡Aquí llega! ¡Ya están todos aquí! ¡En sus marcas, listos! ¡Ya! Yo todavía no cantaría victoria, ¿a poco yo? ¡Vaya, Pato! Parece que nada puede impedir que ganes la carrera. ¿Nada? ¡Excepto la orquesta de bolas! ¡Vamos, no seas gruñón, Pato! ¿Qué hay de malo en parar y bailar un poquito? ¡Oh, vaya! ¡Y la carrera continúa! ¡Pato, adelanta a poco yo! ¡Está quemando ruedas, señoras y señores! ¡Vaya lucha por la primera posición! ¡Pato se prepara para adelantar y... ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Es Nina! ¡Vaya ya! ¡Ah! ¡Parece que tu coche quiere jugar con la pelota! ¿No es tierno? ¡Ah! ¿Qué pasa? Ya veo que no. ¡Ah, vale! ¡Pato está de vuelta en la carrera! ¡Muy cerca de Ellie! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 Ellie se ha salvado. Menos mal, eh, Pato. ¡Oh! ¿Pato? ¡Pato! ¿Qué estás haciendo? ¿Pato? ¡Oh! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué ejemplo de deportividad! ¡Y qué tratamiento de belleza tan relajante! ¡La carrera entra en su recta final! ¡Pato adelanta a Eli! ¡Adelanta a Pocoyo! ¡Va directo a la meta y...! ¡Oh, vaya! ¡Y Eli es la ganadora seguida de Pocoyo! ¡Qué carajo! ¡Carrera, damas y patos! ¡Eso es! ¡El trofeo! ¡El verdadero ganador de la carrera! Oye, Pato, ¿de verdad crees que te mereces ese trofeo? ¡Es para el coche! ¡Él os ha ayudado a todos, ¿no crees? Quizás no ganaste la carrera, pero seguro ganaste un nuevo amigo ¡Eso es! ¡Bravo por una amistad ganadora! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Con última vuelta! ¡¿Quién ganará? ¡Increíble carrera! ¡Todos merecen ganar! ¡Pocoyo va en primer lugar! ¡Pocoyo y Eli están dando un bonito paseo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Eli! Nada como un paseo relajante con amigos para disfrutar del paisaje El relajante paseo de Eli Pocoyo se acelera un poco Esto ya no es un paseo ¡Es una carrera! Y aquí está Pato Pero... ¿a dónde va? ¡Ah, ya veo! Pato quiere una carrera en condiciones Esto se pone interesante ¡No os perdáis esto! Eli y Pocoyo competirán en una carrera para ver quién es más rápido ¿Listo para dar comienzo a la carrera, Pato? ¿Qué? ¡Ay! ¿Peparados? ¿Listos y... ¿Pato? Pato no recuerda cómo sigue ¿Alguien puede ayudar a Pato a dar la salida? Vamos, todos juntos ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Brillante salida! ¡Espectacular! ¡La carrera está muy reñida! ¡Oh no! ¡Pocoyo y Eli han despertado a Pajaroto! ¡Un momento! ¡Pajaroto también se une a la carrera! ¡Aunque a su ritmo! Eli adelanta a Pocoyo y lidera la carrera ¡Oh! ¡Qué mala suerte! Eli se ha quedado atascada en la arena ¡Y Pocoyo aprovecha y deja a Eli en la arena! ¡Atención! Eli tiene una idea ¿Funcionará? ¡Está a punto de conseguirlo! ¡Tira Eli! ¡Tira! ¡Lo ha conseguido! ¡Y se incorpora de nuevo a la pista! ¡Buena carrera Pocoyo! ¡Llevas mucha ventaja! ¡Tienes calor, ¿verdad? ¡Qué raro! ¿Por qué se para? ¿Qué haces ahora, Pocoyo? ¡Helado! ¿Un helado en medio de la carrera? Parece que controlas la situación, ¿no? ¡Oh, Eli! Si quieres ganar la carrera será mejor que te muevas, Pocoyo ¡Pocoyo se incorpora de nuevo a dominio del volante! ¡Y en última posición, Pajaroto! ¡Pocoyo y Eli no se rinden! ¡Qué carrera! ¡Oh, no! ¡Qué caída! ¡Qué mala suerte! El patinete y el coche se han roto justo antes de llegar a la meta ¿Y ahora qué? ¿Cómo terminarán la carrera Pocoyo y Eli? El caso es que sí hay una forma de terminar la carrera Piensa un poco, Pocoyo Tienes una parte que todavía funciona Y Eli, tú tienes otra ¿Cómo conseguir un nuevo vehículo con las dos piezas, Pocoyo? ¿Alguno de vosotros es tan listo que sabe lo que Eli y Pocoyo tienen que hacer con las dos piezas? ¡Unidas! ¡Eso es! Con las dos piezas unidas, podréis acabar la carrera con mucho estilo ¡Fantástico! ¡Pocoyo y Eli han hecho un paticoche! ¡Qué diseño! ¡Bravo! Y han ganado la carrera juntos ¡Juntos! ¡Vaya, menuda sorpresa! ¡Pajaroto ha llegado antes! Supongo que todo esto nos enseña que lo importante no es la meta Sino pasarlo bomba en el camino con todos nuestros amigos ¡Bravo, por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Genial! ¡Has conseguido una foto perfecta! ¡Intenta hacerle una foto a Nina esta vez! ¡Genial! ¡Has conseguido una foto perfecta! ¡Consigue una buena foto de pato! ¡Guau, qué foto tan buena! ¡Enhorabuena! ¡Con形a! ¡Es probable! ¡Gracias! ¡Con形a! ¡Corre Pocoyo! ¡Es una carrera! ¡Corre porque Eli quiere llegar la primera! ¡Corre Pocoyo! ¡Pero con cuidado! ¡No rompas el coche y te quedes rezagado! ¡Con su pato móvil, pato casi vuela! ¡Y Lula corriendo le persigue muy de cerca! ¡Ha empezado tarde porque se ha dormido! ¡Pero el pájaroto nunca se da por vestido! Ven, 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 ven a la carrera Ven, 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 corre a felera Ven, 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 ven a la carrera Un, dos, tres, ya Con su coche rojo, poco y a felera Quiere ser primero y ganar la gran carrera Juegan todos juntos y es muy divertido No importa que ganen, solo importa ser amigos Ven, 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 ven a la carrera Ven, 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 corre a felera Ven, 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 ven a la carrera Un, dos, tres, ya Los mecánicos ponen a punto los bólidos Mientras Pato parece tener problemas ¡Allá va! Corre Pocoyo, es una carrera Corre porque Eli quiere llegar la primera Corre Pocoyo, pero con cuidado No rompas el coche y te quedes repagado Ven, 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 ven a la carrera Ven, 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 corre a felera Ven, 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 ven a la carrera Un, dos, tres, ya Ven, 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 ven a la carrera Ven, 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 corre a felera Ven, 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 ven a la carrera Y atención, porque justo antes de llegar a la línea de meta, los corredores se han quedado sin gasolina. ¡Qué emoción! Nunca una carrera ha estado tan reñida. Pero los corredores han decidido llegar juntos a la línea de meta. Ha sido un maravilloso empate. ¡Bravo por nuestros locos pilotos! ¡Bravo por una maravillosa carrera! ¡Hola, Eli! ¿Te vas a la playa? ¡A pasar un día tranquilo tú solita! ¡Muy relajante! ¡Mira! ¡Ahí está Pato! ¡Eli, creo que Pato quiere ir contigo! ¿Qué dices, Pato? ¿Que no te importaría conducir? ¡Muy amable por tu parte! ¿Tú qué dices, Eli? ¡Calma, Pato! ¡Eli quería pasar hoy un día tranquilo! ¡Ahí! ¡Mucho mejor! ¡Estoy amigo, Eli! ¡No! ¡Más amigos, Eli! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Allá vamos! ¡Todos juntos! ¿Qué pasa, Nina? ¡Ah, claro! Pato, será mejor que pares. ¿Tú también, Pocoyo? ¡Vámonos! Lo que faltaba. ¿Por dónde se va a la playa? ¡Ya, Pocoyo! ¡Por allí! ¡Muy bien, Eli! A lo mejor él puede decirnos por dónde ir. ¡Pero si hemos vuelto al mismo sitio! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Nos orgullos! ¡Era vez! ¡ Por fin ¡A divertirse bajo el sol en la playa! Bueno, Eli Nada como compartir esta maravillosa puesta de sol con los amigos Aunque haya costado un poco llegar a la playa ¡Adiós a todos! ¡Muy bien! ¡Lo has conseguido a la primera! ¡Guau! ¡Qué buena idea, Pato! Con esa escoba gigante, recogeremos todo en un momento ¡Bravo! ¡Has recogido todas las piezas! ¡Bien hecho! Ahora está disponible un nuevo cromo en tu álbum El viaje de Pato ¡Hola, Pocoyón! ¡Hola, Eli! ¡Hola! Me pregunto quién podrá ser ¡Pato! ¡Vaya! Pato dice que va a hacer un viaje y que se ha olvidado la maleta ¡Ja, ja, 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 ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! ¡Vaya! Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento. Érase una vez una hormiga que quería ir a la playa. ¡Intento la playa! Así que se montó en un avión. En un barco. Y en una moto. Pero cuando llegó a la playa, echaba de menos a sus amigos. Por lo que decidió llamar a su amigo el dinosaurio. ¿Quieres venir a la playa? Entonces el dinosaurio se montó en un avión. En un barco. Y en una moto. Y cuando llegó a la playa, la hormiga y él se lo pasaron genial. Fin. Correr con una maleta cansa mucho, ¿verdad? ¡Qué buena idea, Pocoyo! Autobús. Podéis coger el autobús. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Es el autobús! ¡El autobús! ¡Muy bien! ¡Es el autobús! Así podréis llegar mucho más rápido hasta el avión. ¡Qué buena idea, Eli! ¡Podeis coger un tren! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Es el tren! ¡Es el tren! ¡Es el tren! ¡Menú de números! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Cinco! Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir. Tres sándwiches. ¡Muy bien! Tres sándwiches. ¡Vaya! ¿Y si ahora pides... Tres manzanas? Tres manzanas. ¡Tres manzanas! ¡Ah! ¡Pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Tres! ¡Tres corazones! ¡Tres! ¡Aviones! Parece que Pato todavía está esperando la maleta. ¡Ahí está! ¡Justo a tiempo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Unas gafas de sol? ¡Eli se ha montado en un autobús! ¡Y en un tren! ¿Y ha corrido hasta el avión? ¿Para traerte unas gafas de sol? Pato dice que no te enfades ¡Mirad! ¡También vais en el avión con él! Viajar es muy divertido Pero viajar con los amigos es aún mejor ¡Viajar! Si viajas en un autobús ¡Autobús! O si viajas en el tren ¡Tren! Si vuelas en un avión ¡Avión! No olvides tu maleta ¡Maleta! ¡Maleta! ¡Yajá! ¡Maleta! Si viajas en un autobús ¡Autobús! ¡O si viajas en el tren! ¡Tren! Si vuelas en un avión ¡Avión! ¡No olvides tu maleta! ¡Maleta! 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 Eli ha construido un magnífico castillo ¿No te parece, Pocoyo? ¡Maleta! 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 ¿Qué ocurre, Eli? ¿Pasa algo? ¡Ah, ya veo! Falta un detalle muy importante. Pocoyo, ¿sabes lo que le falta al castillo de Eli? ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo? ¿Sabéis qué le falta al castillo de Eli? ¡Le falta la batera! ¡Eso es! ¡Bien! El castillo necesita una bandera. ¡No entiendo nada! ¿Y ahora qué le pasa a Eli? ¡Ah! Eli no quiere que nadie toque el castillo. Por eso te nombra centinela, para que vigiles que nadie lo toque. ¡No tocar! Sí, no tocar, Pocoyo. ¡No tocar, no tocar! ¡No tocar! ¡No tocar! ¡Es Lula! ¡No tocar! ¡No estarás pensando! ¡Aquí está Pato! ¡Pato no tocar! No creo que Pato esté muy interesado en el castillo. ¡No! 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 No sé si esa es una buena idea, Pocoyo. ¿Por qué no le recordáis a Pocoyo lo que dijo Eli? ¡No tocar! Parece que Pocoyo quiere enseñarnos algo. Echemos un vistazo. Aquí no hay nada, Pocoyo. ¡Oh! Bueno, bueno. Muy bonito, Pocoyo. ¡Oh! ¡Pero si estás aquí, Pocoyo! Yo sé de uno que debería disculparse ¡Eli! ¡Pocoyo tocar! ¡Lo siento, Eli! ¡Bien hecho, Pocoyo! ¿Te has disculpado con Eli? Y ahora quieres recompensarla ¡Lo conseguisteis, caballeros! ¡Es un gran castillo! ¡Y mucho mejor que el de antes! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por Eli! ¡Con un amigo, todo tiene solución! ¡Adiós, hasta la próxima! Sobre ruedas ¡Hola, Eli! ¿En qué vas montada? ¡Es una bicicleta! ¡Estupendo! ¡Espera! ¡Eh! ¡Mirad esas ruedas! ¿Qué es eso? ¡Patinete! ¡Un patinete! ¡Qué bonito! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¿Habéis visto eso? ¡Pato quiere ir con vosotros! ¡Un monopatín! ¡Genial! ¡Qué divertido! La siesta de Pajaroto ¡Hola, Pocoyo! ¿Un autobús? ¡Autobús! Un avión ¡Avión! ¡Avión! Un tren Pocoyo ¡Avión! ¡Tené! ¡Adiós! ¡Tené! En fin Buenas noches ¡Valentina! ¡Cuidado! ¿Podéis decirle a Valentina ¿En qué va montada Eli? ¡En una bicicleta! ¡Muy bien! ¡En una bicicleta! ¿Y Pocoyo? ¡En un patinete! ¡Un patinete! ¡Eso es! ¿Y en qué va montado Pato? ¡En un monopatín! ¡Un monopatín! ¡Un monopatín! ¡Muy bien! ¡Valentina dice que quiere subirse también! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice Un juego muy divertido En el que todo el mundo Tiene que levantarse y hacer Lo que diga Pulpo Pulpo dice Andar hacia atrás Andar hacia atrás es divertido Pulpo dice Pulpo dice ¡Rodar! ¡Vamos! ¡Rodar por el suelo! Pulpo dice ¡Bincar! ¡Eso es! ¡Bincar sobre un solo pie! ¡Bien hecho! Pulpo dice ¡Eso es todo! ¿No te olvidas de algo, Valentina? ¡Hasco! ¡Efectivamente! ¡Efectivamente! ¡Oh vaya! Ese monopatín parece demasiado grande Y ese patinete también Y esa bicicleta es enorme ¡Oh! Pobre Valentina Todo es demasiado grande para ella ¿Tenéis alguna idea? ¡Mirad! Pato está dando un paseo a Valentina En su monopatín Y Eli en su bicicleta Y ahora Pocoyo La lleva en su patinete ¡Vaya! ¡A pasear con los amigos es muy divertido! Coge tu bicicleta Tu patinete o tu patín Puedes ir donde quieras ir Lo importante es pasear Lo importante es pasear Cerca o lejos llegarás Patinete Bicicleta Monopatín Patinete Bicicleta Monopatín Coge tu bicicleta Coge tu bicicleta Tu patinete o tu patín Puedes ir donde quieras ir Lo importante es pasear Cerca o lejos llegarás Vacaciones espaciales Vacaciones espaciales ¡Mirad! ¡Aquí viene Eli! ¡Hola Eli! ¿A dónde vas con esa mochila tan grande? ¡Ah! ¡Te vas de vacaciones! ¡Genial! Chicos ¿Pero por qué estáis discutiendo? ¡Montaña! ¡Ah! ¡Ya veo! Pocoyo quiere ir de vacaciones a la montaña ¡Ah! Y parece que Pato prefiere ir a la playa Bueno, los dos sitios son fantásticos Seguro que si nos ponemos de acuerdo Y usamos el sentido común Podríamos ¡Un momento! Creo que Eli tiene una propuesta ¿Vacaciones espaciales? ¡Qué bien suena, eh, chicos! ¿No? Creo que no les entusiasma mucho tu idea, Eli Venga, chicos Confiad en Eli Se conocen los mejores rincones del universo Primera parada ¡El planeta de los cráteres pompas! ¡Qué emocionante! ¡Oh, Eli! Este sitio es increíble Vaya, creo que a Pato no le gusta tanto ¡Ha morido! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No os peleéis! Tienes razón, Eli Seguro que el próximo planeta que visitemos Les gusta más ¡Bienvenidos al planeta de los árboles musicales! ¡Guau! ¡Qué ritmo, Eli! ¡Qué ritmo, Eli! Me temo que Pocoyo no tiene muchas ganas de bailar Buena idea, Eli Vamos a demostrarles que este planeta es insuperable La verdad es que no están siendo unas vacaciones muy relajantes Chicos, última parada ¡Es increíble! ¡Mirad! ¡Una playa en el espacio! ¡Oh! ¡Mira! ¡Guau! ¡Y eso! ¡Eso parece una montaña! ¡Ah! ¡Es el mejor planeta del espacio exterior! ¡Lo tiene todo! ¡Praya y montaña! ¡Eli! ¡Este lugar es maravilloso! ¡Gracias, Eli! ¡Ahora sí que sí! ¡A disfrutar todos juntos de las vacaciones! ¡Esto es vida! ¡Fenomenal! ¡Vivan las vacaciones y vivan los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Preparados! ¡Listos ya! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola, Eli y Pato! ¿Qué estáis haciendo? ¡Carrera! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Vais a hacer una carrera! ¡Qué divertido! ¡Muy bien! ¡De acuerdo! ¡Todo el mundo a sus puestos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Y Eli va en primer lugar! ¡Seguida de Pocoyo, segundo! ¡Y en tercer lugar va Pato! ¡Espera! ¡Ahora Pato va el primero! ¡Pobre Selly y Pocoyo! ¡Busca en la red con Eli! ¡Hola, Eli! ¡Eli, Eli, Eli, Eli! ¡Busca, busca a Eli! Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Eli está buscando algo rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Sí, eso es rápido! ¡Muy rápido! ¡Más, más, más! ¡Despacio! ¡A Pocoyo le gustaría ver algo que vaya despacio! ¡Esto sí que va despacio! ¡Muy despacio! ¡Gracias, Eli! ¡Sí, gracias, Eli! ¡Bien hecho! ¡Sí, Pato! ¡Todavía eres el primero! ¡Oh, no! ¡Ahora va segundo! ¡Eli es la primera! ¡Vaya! ¡Ahí va Pocoyo! ¡Ahí va el primero! ¿Podéis decirme quién va en primer lugar? ¡Eli! ¡Eli va la primera! ¡Sí, tenéis razón! ¿Y quién es el segundo? ¡Pato es el segundo! ¡Es Pato! ¡Así es! ¿Y quién va a tercero? ¡Pocoyo es el tercero! ¡Pocoyo! ¡Eso no está bien! ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah, ya veo! ¡Estás muy concentrado en ese dibujo! ¡Hola! ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un cerdo! ¡Un cerdo! ¡Eso es! ¡Un cerdo! ¡Bien hecho! Parece que Pocoyo sigue en primer lugar ¡Y aquí llega Nelly y Pato! ¡Oh, no! ¡Algo les pasa a los coches! ¡Y también al de Pato! ¡Y mirad! ¡Él y Pocoyo continúan la carrera a pie! ¡Qué bien! ¡Todo el mundo ha llegado el primero! ¡Menuda carrera tan emocionante! ¡Para irnos con el primero! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Primero! ¡Cegundo! ¡Tercero! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Esto! ¡Esto! ¡Preparados, listos, ya! ¡Primero! ¡Segundo! ¡Tercero! ¡Primero! ¡Segundo! ¡Tercero! ¡Preparados, listos, ya! ¡Adiós, amigos! ¡Hola, Pato! ¿Qué tal te va? ¿Estás haciendo la maleta? ¿Te marchas? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Vamos, Pato, no hablarás en serio. ¡No hablarás en serio! ¡No hablarás en serio! ¡No hablarás en serio! ¡Gracias! ¡Segundo! ¿Quieres despedirte? ¿Quieres despedirte de pajaroto, verdad? ¿Quieres despedirte? ¿Quieres despedirte? ¡Gracias! ¡Pato! ¡Pero de verdad tienes que irte! ¡Cielos! ¡Un avión! ¡Es verdad que se marcha! ¡Pero Pato, no puedes irte así! ¡Por favor, quédate! A lo mejor si se lo pedimos todos juntos, cambia de idea. ¿Preparados? ¡Por favor! ¡Quédate, Pato! ¡No te vayas! ¡Quédate, por favor! ¡Oh! ¡Me temo que no hay nada que hacer! ¡Ha llegado el momento de despedirnos! ¡Digamos adiós a Pato todos juntos! ¿De acuerdo? ¡Adiós, Pato! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós, Pato! Esto, Pato, Pocoyo y Eli creen que ya os habéis despedido bastante, ¿no te parece? Esto, esto es demasiado triste, chicos. ¡Adiós, Pato! ¡Adiós! ¡Ha vuelto! ¡Viva! Así que era una broma, ¿eh, Pato? ¡Yuhuu! ¡Hagamos una fiesta de bienvenida! Pocoyo, ¿qué estás haciendo? ¡Te toca a mí! ¿Te toca a ti? ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Ahora lo entiendo! Se trata de un juego, ¿verdad? Cada uno se despide y después vuelve a casa. ¡Qué divertido! ¡Ja, ja! ¿Qué os parece? ¡Le toca a Pocoyo jugar ahora a las despedidas! ¡Sí! ¡Le toca a Pocoyo! ¡Adiós, Pocoyo! ¡Te echaremos de menos! Esto es muy divertido. ¡Bravo por las despedidas! ¡Y bravo por la alegría de volver a casa! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Pocoyo, ¿te has dado cuenta de que cuando tocas ese silbato, Pato cree que le están llamando? ¡Hola! ¡Mira, Pocoyo! ¡Tu silbato ha sacado a Pato de la ducha! ¡Mira, Pocoyo! ¡Bueno, Pocoyo! ¡Ahora todos hemos visto que con ese silbato llamas a Pato! ¿No crees que deberíamos guardarlo? ¡Ya, Pocoyo! Para ti es divertido, pero... ¡Me parece que estás haciendo enfadar a Pato! ¡Ese sonido es muy distinto! ¿Alguno de vosotros puede decirme quién podría acudir a ese sonido? ¡Eli! Pato, ¿a ti no te gustó cuando Pocoyo te lo hizo a ti? ¿Te parece bien? ¡Oh, Eli! ¡No me digas que tú también vas a participar en esto! ¿Alguno de vosotros puede decirme quién podría acudir a ese sonido? ¡Lula! ¡Lula! ¡Lula como Lula! ¡Correcto! ¡Es Lula! ¡Pocoyo! ¡No, no! ¡Ese no he sido yo! ¡Lo siento! ¡Pocoyo! 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 ¡Esto está yendo demasiado lejos! ¡Pocoyo! 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 Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Cocoyón! ¡Oh! Pajarito está triste porque estáis todos enfadados. ¿Seguro que este juego es tan divertido? ¿De verdad os gusta tanto? ¡Pato! ¡No más! ¡No! ¡Pato! ¡Pato! Eh, 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 quizá no deberías tocarlo, pajarito. Así es como empezaron todos los problemas. ¡Qué sorpresa tan agradable! ¡Bravo por volverse a hacer amigos! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Hasta la próxima! ¡Piérdete, Lula! ¡Hola, Pato! ¡Eli! ¡Hola! ¿Has visto a Pato? Parecía muy... Pero... ¿pero qué le pasa hoy a todo el mundo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Se puede saber qué estáis haciendo? ¡Un juego! ¿Un juego? ¿Y cómo se juega ese juego? ¡Ah! ¡Entiendo! ¡El escondite! ¡Qué divertido! ¡Bien! ¡Venga, Pocoyo! ¡Cuenta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Buen escondite, Pato! ¡Vaya! ¡Ya estaba ahí, Eli! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Rápido! ¡Busca otro escondite! ¡Valentina! ¿Sabes que tienes que esconderte, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! Bueno... ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Ajá! ¡El nido de pajaroto! ¡Parece un buen escondite, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Diezinueve! ¡Y veinte! ¡Voy! ¡Allá va Pocoyo! ¡Sálvese quien pueda! ¡Valentina! ¡La has encontrado! Bueno, la próxima vez tendrás más suerte, Valentina. ¡Lula! Pero Pocoyo, Lula no estaba jugando. ¡No estaba escondida! ¡Parece que Lula ha encontrado algo! ¡Eli! ¡Pocoyo es el mejor! ¡Eli! ¡Pajarito quiere que te estés quieta, Lula! ¡Está intentando esconderse! ¡Pajarito! ¡Pato! ¡Y aquí viene el campeón del escondite! Os habéis escondido todos muy bien, pero a nuestro fantástico rastreador no se le escapa nada. ¡Eres una perrita muy lista! ¿Lista? Pocoyo ha encontrado. Bueno, Pocoyo, pero tienes que admitir que Lula te ha ayudado mucho. ¡Vete! Eli quiere saber por qué has hecho eso, Pocoyo. No ha estado bien deshacerse de Lula de esa manera. Pocoyo encuentra. ¡Excelente idea! ¡Encontrar a Lula! ¿Alguno de vosotros ve algo que pueda ayudar a Pocoyo a encontrar a Lula? ¡Huellas! ¡Diga las huellas! ¡Sí! Está claro que vino por aquí. Pero ¿dónde se ha podido ir? ¡Ah, el Bamús! ¡Bien pensado, Pocoyo! ¡Mirad! ¡Ahí hay más huellas! ¡Lula! ¡Valentina! ¿Pero dónde estará Lula? ¡Mirad! ¡Es su pelota! ¡Esto es terrible! ¡Pobre Lula! ¡No la encontramos por ningún sitio! ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo dónde está Lula? ¡Está ahí! ¡Ahí mismo! ¡Te hemos encontrado! ¡Lula! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por encontrar a los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡No es un día precioso! ¡Pocoyo! Pocoyo, el marciano quiere hacerte una foto ¡Bonitas flores, Pato! ¡Bonitas flores, Pato! ¡Dónde está! ¡Bonitas flores, Pato! ¡Como, Pato! ¡Bonitas flores, Pato! ¡Pero, Pato! ¡Cuidado! ¡Vamos! Muy realista ¿Qué tal tus clases de ballet, Eli? Sí, los estiramientos son importantes Parece que tienes nuevos seguidores Hoy hemos visto muchos marcianos, ¿verdad? ¿Quieren hacerse fotos con el sándwich? ¿Qué tal tus clases de ballet? ¿Qué tal tus clases de ballet? ¿Qué tal tus clases de ballet? ¡Cuidado, Nina! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya es hora de que los marcianos vuelvan a su planeta! ¡Dice que gracias por todo! ¿Qué os lo habéis pasado muy bien? Pues me alegro. ¡Eli dice que podéis volver de visita cuando queráis, pero mejor que no vengáis todos a la vez! ¡Espera! ¡Ah, ya! ¿Quieres darles algo de picar para el viaje de vuelta? ¡Qué detalle, Pocoyo! ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Vamos a ver! ¿Qué te gustaría hacer hoy? ¿Qué tal si... ¿Pocoyo? ¡Pocoyo! ¿Dónde se habrá metido? Voy a necesitar ayuda. ¿Me ayudáis a buscar? ¿Qué ha sido eso? ¿Habéis visto a Pocoyo? ¿Alguno de vosotros puede decirme dónde está Pocoyo? ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Me alegra verte por aquí! ¡Ehm, dime, Pocoyo! ¿Qué te gustaría hacer hoy? ¡Cuál! ¡Qué idea tan original! ¡Jugar es francamente divertido! ¿Y a qué quieres jugar? ¡Ya sé! ¿Pocoyo? ¿Dónde se ha metido ahora Pocoyo? ¡Hm, nada por aquí, nada por allá! ¡Un momento! ¡Algo se mueve por... ¡Pocoyo! ¿Estás ahí? Demasiado lejos. Será mejor acercarnos y ver. ¡Hm, ¿podría ser esto Pocoyo? ¡No! ¡No, no, no! Pocoyo no es verde y espinoso. Creo que eso es un cactus. Seguro que se ha escondido. ¿Le veis? ¿Dónde está? ¿Alguno de vosotros puede ver dónde está Pocoyo? ¡En el cactus! ¡Está en el cactus! ¡Hola, hola! ¡Tú ganas, Pocoyo! ¡Bonitas gafas! Oye, conozco un juego que... ¡Pocoyo! ¡Vuelve! Me pregunto dónde ha ido Pocoyo esta vez. ¿Nada por aquí? ¿Nada por allá? ¿Será posible? ¿Dónde se habrá metido? ¡Qué bonito! ¿Sabéis lo que es? ¡Es un pez! Sí, es un hermoso pez. ¿Y dónde viven los peces? ¡El mar! ¡Eso es! ¡El mar! A lo mejor Pocoyo está en el mar con los peces. Un momento. Ese pez tiene brazos. Los peces no tienen brazos. ¿O sí? ¡No! Tú no eres un pez. ¡Eres Pocoyo! ¡Hola! Ahora que te he encontrado y retomando nuestra conversación, conozco un juego que... ¡Oh no! ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Bonito bosque! ¡Y qué frondoso! ¡Cuántas flores! Pero no veo a Pocoyo por ninguna parte. ¿Y vosotros? ¿Veis a Pocoyo? ¿Seríais tan amables de decirme dónde está Pocoyo? ¡En las flores! ¡Está escondido en las flores! ¡Es verdad! Las flores no tienen pies. ¡Hola! ¡Hola, Pocoyo! No ha sido fácil encontrarte, ¿eh? ¡Bravo por Pocoyo! Y volviendo a mi idea. Conozco un juego que se llama El Escondite. ¿Te gustaría jugar al escondite? ¡Ah, no! ¡Claro! ¡Qué despiste! Llevamos todo el rato jugando al escondite. Oh, de tanto jugar, Pocoyo se ha quedado dormido. Dulces sueños, Pocoyo. Adiós. Hasta la próxima. CANGUROS Pajaroto El teléfono ¡Pajaroto! Tal vez, si todos decís conmigo ¡Despierta, pajaroto! Se despertará. ¿Preparados? ¡Despierta, pajaroto! ¡Despierta! ¡Despierta! El teléfono ¿Tienes que salir? ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Aquí es alguien para cuidar de pajarito! ¡Venga, pregunta! ¡No! ¡Tú! ¡Pato, recoge! ¡No, Pato! Pajaroto quiere preguntaros si uno de vosotros puede cuidar a Pajarito durante un rato. ¿No? ¿Y si el que hace de cuidador no tiene que recoger? ¿Qué pasa, Pato? ¿Te ocupas tú? ¡Estupendo! Entonces, esto significa que tú tendrás que recoger. ¿De acuerdo, Pocoyo? Pato, sucio. ¡Hola, Pajarito! ¿Has dormido bien? Pajaroto no está, Pajarito. Ha tenido que salir un momento. ¡Vamos, Pajarito! ¡No te pongas así! ¡Mira! ¡Es tu amiga Valentina! ¿Dejarás de llorar si Valentina se queda contigo? ¡Bien! ¡Parece una buena idea! ¡Cielos! ¡Te están imitando, Pato! ¡Vaya! ¡Hora de comer! ¿Qué? ¿No es eso lo que te da Pajaroto? ¿Pastel? Si Pato te da un pastel, dejarás de llorar y te irás a la cama. Eh... Pato, parece que Valentina necesita ir al cuarto de baño urgentemente. ¡Venga, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Hora de dormir! ¿Qué Pajaroto te lleva a ver la luna antes de dormir? Pero... pero después a la cama. ¿Lo prometes? ¡Ahora a la cama! A Pato le vendría bien algo de ayuda, ¿a poco yo? ¡Pajarito! ¡Valentina! ¡Venirante! ¡Ah! ¡No, Pato! Hacer de canguro no es nada fácil, lo sé. Igual deberíais unir vuestras fuerzas. ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pato y Pocoyo deberían trabajar juntos? ¡Sí! ¡Trabajar juntos! ¡Deberían trabajar juntos! ¡Bien! Pajarito, ¿quieres saber qué estáis haciendo, Pocoyo? ¡Dormir! ¡Ah! Es que Pocoyo y Pato tienen sueño y quieren usar vuestras camas. ¿Os parece bien? ¿No? ¿Que se vayan a sus camas? Bueno, ¿está bien? Chicos, habéis hecho un trabajo estupendo. Pajaroto quiere que les cuidéis todos los días. ¿Creéis que deben cuidar a Pajarito todos los días? ¡Sí! ¡Que le cuiden todos los días! ¡De acuerdo! ¡Bravo por el trabajo en equipo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Ah! ¡Ahí está Pocoyo! ¿Pocoyo? ¿Aquí? ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Bien, Pocoyo! ¿Qué te apetece hacer hoy? ¡Oh! ¿Has visto eso? ¿Sabes lo que es, Pocoyo? ¿Por qué no ayudáis a Pocoyo y le decís de qué se trata? ¡Es un teléfono! ¡Teléfono! ¡Ese curioso objeto se llama teléfono! Y a veces suena como... ¡Exacto! Hace... ¡Rin, rin! ¿Y cuando suena rin, rin, significa...? ¡Oh! A ver... ¡Pocoyo tiene una idea! ¿Dónde vas, Pocoyo? ¡Pocoyo! Ah, ya veo, Pocoyo. ¿Piensas que al teléfono le gustaría hablar con otro rin, rin? Es una idea interesante. Aunque no estoy seguro de que un teléfono pueda hablar con... con un reloj. Esto no le ha gustado nada a Pocoyo. Vamos, Pocoyo, no te rindas. ¿Quién puede ayudarte? ¡Pato! ¡Pato! Aquí está Pato. Justo a punto de tomar su merienda. Yo diría que Pocoyo quiere enseñarle algo a Pato. Yo diría que Pocoyo quiere enseñarle algo a Pato. ¡Oh, no! Pato tiene mucha hambre. Y un pato con hambre solo piensa en comer. ¿Has oído? ¿Hace ring? ¡Y sale una voz! ¿Por qué no escuchas lo que dice, Pocoyo? ¡Tú mismo! ¿Por qué no? Ahora, Pocoyo, ¿sabes lo que se dice al teléfono después de sonar ring-ring? Se dice... ¡Hola! Lo has entendido perfectamente. Para eso sirve un teléfono. Puedes hablar con amigos, aunque estén muy lejos. Pero me pregunto, ¿quién puede estar llamando? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo quién es? ¡Es Eli! ¡Eli está llamando por teléfono! ¡Eli! ¡Lo has adivinado! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Eli da una fiesta! Y por eso llamaba. ¿No es el teléfono una forma genial de comunicarse con amigos? ¡Ahí están todos! Y yo diría que se lo están pasando en grande. ¡Gracias a Eli! Y al teléfono, claro. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!